¿Qué es Detroit, EU? Entre las dos empresas. Ford anunció una conferencia de prensa. Conjunta de los dos directivos poco después de que Hackett anticipara ayer en el Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica. N.A.I.A.S. que se podrían producir noticias en las próximas horas. En enero aumentó 26,90% la compra de gasolina EU. Estamos cerca a tener noticias con respecto a la posible alianza, declaró Hackett a los medios de comunicación tras la presentación. Realizada por Ford en el Salón de Detroit, Hackett añadió que el retraso en realizar un anuncio sobre las negociaciones. Convau ha sido fruto del trabajo que ha estado realizando para mejorar la situación financiera de la empresa. La compañía está en una gran forma en relación con la reestructuración de algunas partes del negocio. Por ejemplo, lo que hemos aprendido de Europa y los tipos de inversiones que tenemos que hacer en el futuro, tanto en vehículos. Autónomos como eléctricos, explico. Lo que quiero hacer es asegurar que a la vez que invertimos en la reestructuración y lo nuevo, que mantengo la hoja de balance fuerte, los dividendos seguros, y estamos en una gran forma si se produce. En algún momento un problema en la economía, lo que no estoy prediciendo, añadió Hackett. Los dos gigantes están embarcados. Desde hace meses en conversaciones para formar una amplia alianza que les permita ahorrar miles de millones de dólares en. El desarrollo y producción de las nuevas generaciones de vehículos, especialmente eléctricos y autónomos. Aunque la alianza que los dos fabricantes se están negociando será de profundo calado, las filtraciones dadas a conocer hasta ahora señalan que no implicaría el intercambio. De participaciones accionariales como si ya ha sucedido en la alianza Renault-Nissan. ¡Suscríbete al canal!